También lo que pasa con los influencers Y eso que son súper famosos En su nicho O sea, alguien es súper conocido En su nicho Sí, aquí en Mochi, por ejemplo, tenemos influencers Que salen y es como que, ¿quién eres? Pero qué padre, o sea, qué padre porque Pues para allá vamos O sea, para allá va todo Yo siento que va para allá todo Antes la tele era un monopolio Entonces el que salía en la tele Lo conocían sí o sí, todos Y pegaba, y ojalá me hubiera tocado Porque entonces GBLI fuera súper famosa ahorita Y porque estuvimos en todos los programas Pero justo, o sea, estás en todos los programas Y sales y nadie te Te pela, o sea, no te conocen Porque pues ya no funciona así Es más, tengo un par de amigos Que los conocí Igual como en la tele o así Que los fueron a entrevistar, nos hicimos amigos Y resulta que eran influencers De súper famosos Yo como, ah, cool, yo no te conocía, ¿cómo te llamas? Sí Y de que ya nos Sí, soy tiktoker, ¿no? Ajá Literal Y de que ya nos hicimos amigos y todo Y ya es como hasta después de que, ah, pues Tu Instagram, tal Gente de que un millón de seguidores Y luego De ahí me tocó ir al Me invitó a su casa Que vivía con otros tiktokers Y, ah, mucho gusto Y Ocho millones de seguidores Yo ¿De dónde eres? ¿Quién es? O sea Sí ¿Dónde hay ocho millones? ¡Qué padre! O sea, qué padre Porque esas personas viven de eso Y Claro Y qué chingón Y que sigan teniendo más millones Pero qué loco Porque para mí Alguien que tiene Antes, o sea, así lo pensaba Alguien que tiene un millón de seguidores O ocho millones de seguidores Ya tenía que ser públicamente Lo conoces O sea Cultura general, ¿no? Hasta casi Y pues ya no O sea, eso ya no es así Sí, sí Igual me tocó grabar un comercial Con una chica Ay, ¿cómo se llamaba? Creo que Después supe Porque te digo Yo llegué Yo llegué a grabar el comercial Y Pues yo llegué porque hice un casting Y todo Me estaban maquillando ahí en el camper Y todo Y en eso llega ella Y como Ay, Carolina Carolina Ay, Carolina La chica La estaban saludando todos Carolina La trataban muy bien Y yo dije Ay, pues ha de ser porque O ya la conocen Ya han trabajado con ella O porque es mujer Le están como De que dando más comodidades Así que eso se da de repente X El caso es que Yo había platicado El día antes en mi Instagram Que iba a hacer ese comercial Porque era algo chistoso Que uno con unos zulaulas Y así Y llegó ese día Y dijo Ay, ya vamos a grabar esto Mira, Caro, aquí Ah, ¿cuál es tu Instagram? Tal La etiqueto Yo de verdad no sabía Quién era Dije una actriz modelo Que también está aquí Igual que yo Me repostea Dejo el celular Porque estábamos grabando Lo dejo ahí Regreso Y yo tenía de que Cientos y cientos De notificación Y mensajes Y seguidores nuevos Subí como Trescientos seguidores En ese día Así de que yo ¿Por? O sea No entendía Me cancelaron Ajá Dije Subieron algo Porque ya estaba en el grupo Y subieron algo del grupo No sabía No sabía qué estaba pasando Resulta que esta chava Se llama Carolina Díaz Y como que es influencer Tenía siete millones de seguidores Y yo como Ay, ok Y le dije ¿Qué haces? O sea ¿Quién es? Dice Ah, es que hago videoblogs Ah, ok Yo sé Ella era influencer Y tenía Creo que se había estado en Badabun O algo así Ok También estabas con Fontes Show En un video Ajá ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Eso fue parte de lo mismo? Ajá No, él fue Él es este amigo Que conocí en la tele Y que nos hicimos amigos Ah, ok Ajá ¿Y le ayudas a hacer ese video solamente por...? Sí, como que Nos empezamos a llevar un montón Yo me esperaba un plot twist en el video, eh La verdad ¿De qué? O sea, porque tienen un video Como que una cita así Y luego de qué Es que... Ok Me invitó como a ser Como el galán De uno de sus personajes Ajá Que se llama La Chamaca Entonces Este... Te digo Nos llevamos mucho Y como que me dijo Ay, pues quiero meter un personaje aquí ¿Quiere salir? Y yo dije Ah, pues Le dije Pero es como dentro de la realidad O dentro del mundo De las personajes Y me dice No, sería como actuado Dentro del mundo de personas Ah, chido, sí Va Y estuvimos grabando un par de videos Creo que No sé Como unos tres yo creo hicimos Y como que también le pegaban más a él Ahí también Subí un par de seguidores O sea Está padre porque es gente que es Como súper famosa Pero en su nicho Sí Porque yo Te digo a él Por ejemplo Yo antes de conocerlo Así Nos conocimos en un En un programa de tele No lo conocía Y con mucha gente Pasa eso Y ¿Y él te contactó? No, nos hicimos amigos Ah, cierto, cierto O sea, nos hicimos amigos De ahí Ajá Porque también También iba llegando a la Ciudad de México Él Yo tenía pues Medio año ahí Como que Él es de Mexicali Entonces Para ir Es norteño Entonces como que hicimos click Nos empezamos a llevar De Como Con él Y con un par de amigos más de él Y después me dijo como Ay, quiero meter a un personaje Y fue cuando me invitó O sea, es como si ya Yo invito a mi roomie De que oye Ayúdenme en mi video O sea, de que ya De compas Pero tú no sabías O sea, tú no sentías Que ibas a una audiencia tan grande O cómo lo viviste en ese sentido Tú estabas como que Experimentando Sí, fue más como de Ah, pues un amigo me pidió Salir en su video De que ah, sí, chido O sea, y sí sabía que tenía Su fandom y así Pero Tampoco lo hice por eso O sea, en realidad Lo hice más porque Por ayudar a tu amigo Sí, y porque también Pues era una forma De yo estar ahí vigente En YouTube ¿Ahorita cómo te has mantenido vigente? Por ejemplo ¿Qué es lo que andas haciendo? Ahorita como que más bien Me ha valido mantener vigente O sea, me da igual O sea Públicamente hablando Ajá, pues digo En mi Instagram Arroba EfraFelix En mi Instagram Pues si quieren seguirme Acabo de hacer una película Pero Más bien me he enfocado más en eso Como que En En lo que es trabajo 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 Más que en Estar así Saliendo al público No sé Es muy relativo Es muy relativo Estar vigente Creo que la palabra es subjetivo Muy subjetivo También Sí Muy subjetivo Ambas quedan, ¿no? Sí Porque Pues relativo quiere decir Que depende de dónde lo mires ¿No? Ajá Y subjetivo es como De cada quien Sí, de cada quien Entonces Estar vigente Es muy Se me hace que Sí, es Es diferente para todas las personas ¿No? Pero o sea ¿Qué te ves haciendo? Y también A ver Yo estoy seguro que Mucha gente que está viendo este video No me conocen No me conocían hasta hoy Ni a mí Entonces seguramente Hasta se escuchará Decir Ay, yo me mantengo vigente O sea, se me hace Sí Porque pues yo ¿Quién soy? O sea Sí No sé Pero pues así ¿Cómo me mantengo? Pues me mantengo preparándome Te digo Mientras estudiar otra vez Es una carrera Es una carrera O sea, es una carrera O es como una carrera técnica Pues ¿Cómo funciona? O sea, es una carrera de tres años De acusación Ok Que O sea, como que Podría ser talleres Igual y así Pero dije No, o sea, era una carrera A ver si me la he hecho Como que de repente digo No manches Son tres años Más de algo Pero pues igual A la vez digo Ok, ya llevo tres años en la ciudad Ni cuéntame Y ya pasaron Entonces supongo que así va a pasar Con esto Y además me está preparando Para lo que me estoy dedicando ahorita Ahorita estoy más enfocado En actuar En actuación Y hubo momentos Donde estabas más dedicado A cantar, ¿no? Sí, con el grupo ¿Cómo te gustaba más? ¿Cómo se dio esa distinción? ¿Por qué hiciste priorizar ahorita La actuación? Pues mira Siempre me ha gustado las dos Y el baile también O sea, como que es parte De lo mismo, ¿no? Yo me percibía Más como un actor Que como un cantante Como que es parte de esto De creértela O no creértela Entonces Sí Quedé en el grupo Y fue como de que Ah, ok O sea, sí es cierto Pues sí, también canto Y está padre irme por aquí Y todo Es una oportunidad Y bla El grupo como que Me dio tambalea Con la pandemia Y estaba entre Si sacar música yo Hacer Como que dije ¿Pero qué me gusta más a mí? ¿O con qué me siento más a gusto ahorita? Y Me di cuenta que ahorita Me gustaría más buscar Por el lado de la actuación Aunque no descarto Tomar otra decisión otro día El seguir haciendo música Ahí sí Fue un poco donde dices Esto del que abarca Del mucho abarca, poco aprieta Como que ahí sí dije Ok, a ver Ahorita sí me voy a enfocar Más en una cosa que en la otra Porque De repente me sentía Como que perdido ¿Sabes? Haciendo esto Pero también esto Y Ni Bien en una Ni en la otra O sí, pero Entonces dije A ver Por lo menos ahorita Ahorita Que estamos cerrando el 2021 Por empezar el 2022 Estoy Enfocándome más en En la actuación Ajá Y que O sea ¿A dónde lo quieres Dirigir en un futuro? ¿Qué te gustaría estar haciendo? ¿Dónde te ves? ¿O no tienes ninguna expectativa? Sí, no, sí O sea, a ver Sí, sí tengo una expectativa También Como que he aprendido A bajarle al Tengo que lograr esto En tantos años Así Porque luego ¿Cómo te ves en cinco años? Sí, no Qué pregunta tan asquerosa Ajá Tres semestres Tres semestres para acabar Cuando cayó la pandemia Bueno, cuando me fui a Ciudad de México Más bien Entonces Seguí estudiando y todo Entonces como que Me estaba por graduar Y dices ¿Cómo te ves? ¿Y piensas ejercer o no ejercer? Sí, es el dilema De todo el que está saliendo De la carrera, ¿no? No me pregunte Sí Porque Creo que la vida Está dando tantas vueltas ahorita Que es Estar Están Es muy difícil hacer planes Así tan Establecidos Súmale que Yo la verdad Del camino que venía Recorriendo de hace años Para acá Donde estaba como más En la parte académica Di un giro así Creo que ahora Me voy a dedicar A el arte Ajá Y súmale que además Es un poco Más ambigua La forma de avanzar En el arte O sea, como que Se han abierto las ramas, ¿no? Sí, no, y además Porque en otras carreras Como que, ok Trabajas tres años aquí Y te suben a otro puesto Y trabajas otros tres años Y te suben a otro puesto Sí, bien te van Ajá Sí Pero es bastante Y en la parte En la parte artística Es más como que O puedes llegar A hacer un casting Y ya quedarte Como puedes pasar Tres meses Y no te has quedado en nada Un año Dos Y pum La pegas Y te quedas O no O sea Sí O te quedas Y por ejemplo Yo ahorita acabo de grabar una película Y ya la grabé Y ya se acabó Y ahora qué Y ahora qué Ajá Otra vez No es como que Ay, grabé Y tres años Y subí Y ahora una película mejor O sea Sí, que hay parte De también La fama que te vayas generando ¿No? Que te va abriendo más puertas Pero sí Tiene sentido Que no sea tan sencillo Escalar Ajá Ese niño No es tan lineal Más bien Sí, no es exponente Bueno, no No es tan lineal O sea, no es como que Pum, esto y luego esto Y luego esto Y aparte no hay un camino Tan trazado Como en otras carreras De repente puede ser Un poco más predecible Pero Obviamente que no hay expectativas O sea, me encantaría Me he dado cuenta O sea, me gusta mucho el teatro Pero me he dado cuenta también Que me gusta mucho el cine Entonces me encantaría Estar haciendo Series Películas Como actor Como actor Ok Como actor También me gusta mucho la conducción Otra vez ahí la música Me empieza a hacer ojitos Como que digo Ok, ya probé lo que es Ser solo cantante Ya probé lo que es Ser solo actor ¿Qué tal si otra vez Los vuelvo a juntar? ¿O qué tal si no? O sea, como que Estoy cuestionando otra vez ¿Qué onda? Pero ahorita estoy enfocado En la actuación Me gustaría También comenzar a hacer teatro Que ahorita la Ciudad de México Había estado muy cerrado Toda la onda del teatro Parece que se comienzan A haber otras oportunidades Entonces Que ahí el teatro es enormísimo Sí, que hay un montón de oferta Imagínate Con tanta oferta y todo Se cerró todo No, y allá lo ven Como algo profesional Siento que aquí en la ciudad Se ve como Ah, mira el festivalito No Por parte del público No por parte del gente Saludos, mafro Me encantaría que Saludos Me encantaría que Hacer algo también No sé si ahorita En el corto plazo Pero me encantaría Traer teatro profesional A Sinaloa O sea, a los mochis En especial Que pues es donde crecí Y que yo crecí Sin una referencia cultural De que voy a ir al teatro A ver O sea, yo me la viví En el teatro Pero porque Mi hermana estaba en ballet Sí, con Ketitay Y yo también Entonces Y mis amigas Estaban en la academia Así las veía Pero Pero no había un referente Una cuestión escolar O sea No era de que Ay, va a venir tal obra Y voy a ir a verla Y son actores Que son actores O sea, casi siempre aquí Es gente que Y muy respetable O sea, no es que sea Menos bueno O más bueno Pero es gente Que se dedica a otra cosa Y además Está en eso O lo hace como taller O lo hace como hobby Entonces Creo que tal vez El ver gente profesional Que se dedica a eso Y que viene a presentar una obra Porque de eso vive Y porque de eso trabaja Está muy chido Sí, ya ha sucedido A mí me tocó ver Don Quijote Y no mames Qué obrota Qué obrota O sea, con solo ver El ¿Cómo se dice? La escenografía Dices tú Esto es el teatro Sí Esto es Me encantaría hacer algo Para traer la cultura Un poco más De manera más profesional A Sinaloa A los mochis Ya sea Ahí sí yo como actor Que me encantaría Me fascinaría De venir a presentar algo aquí O como En cuestión de producción De conectar De traer No sé No sé Todavía no he encontrado la forma Pero es algo que me gustaría mucho Te gustaría regresarte a Mochis algún día ¿A vivir? Sí Nunca digas nunca Nunca digas nunca La respuesta es nunca digas nunca La respuesta es nunca ¡Gracias!